Ya han pasado 20 años desde que se estrenó la película del Grinch, así que en este video compararemos el aspecto de los actores, cuándo protagonizaron el Grinch y cómo lucen actualmente ahora. Sin más que decir, empecemos. Cristina Baranski, conocida en la película como Martha Mayne Quimber, es la prometida del alcalde de Villaquien, pero al final declara su amor al Grinch. Actualmente es una actriz de serie y teatro. Nació el 2 de mayo de 1952, y así es como lucen actualidad a los 68 años de edad. Landry Albright, conocida en la película como Martha Mayne Quimber, durante su infancia es una actriz de cine y televisión estadounidense. Nació el 1 de agosto de 1989, y así es como lucen actualidad a los 31 años de edad. Bill Irwin, conocido en la película como Low Low Who, es el padre de Cindy Lou y esposo de Betty Lou. Actualmente es actor, payaso y comediante. Nació el 11 de abril de 1950, y así es como lucen actualidad a los 70 años de edad. Molly Shannon, conocida en la película como Betty Lou, es la madre de Cindy Lou. Actualmente es una escritora estadounidense muy reconocida. Nació el 16 de septiembre de 1964, y así es como lucen actualidad a los 56 años de edad. Jeffrey Tambor, conocido en la película como Augustus Mayne Quimber, es el codicioso alcalde de Villa Quimber, y el enemigo del Grinch. Actualmente presta su voz para doblajes animados. Nació el 8 de julio de 1944, y así es como lucen actualidad a los 76 años de edad. Taylor Monson, conocida en la película como Cindy Lou, aquella niña adorable de gran corazón que le dio la oportunidad al Grinch de ser aceptado. Monson continuó en el cine por un poco más de tiempo, sin embargo el cine ni el modelaje fueron su verdadera pasión, y actualmente se dedica únicamente a la música, siendo vocalista y líder de un grupo de rock. Nació el 26 de julio de 1993, y así es como lucen actualidad a los 27 años de edad. Clint Howard, conocido en la película como Quimberis, es el asistente del alcalde de Villaquem. Actualmente continúa actuando en películas bajo la dirección de su hermano famoso, Graham Howard. Nació el 20 de abril de 1959, y así es como lucen actualidad a los 61 años de edad. El Grinch es el personaje principal, aquel ermitaño verde y peludo que odia la Navidad. Es interpretado por Jim Carrey en su adultez, y durante su infancia fue interpretado por Josh Evans, que falleció el 5 de agosto de 2002 a los 20 años de edad. Chau! 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 Gracias por ver el video.